¡Suscríbete al canal! ¿Quiere ser el presidente de la siguiente República Española? Ha dicho, quiere meternos una República Federal Plurinacional y además laica. ¿Y qué tendrá que ver la perra en todo esto? No, laica, sin curas. Ah, claro, como le gustan a Yusho los hospitales. China crea una inteligencia artificial capaz de matar a distancia a personas indiscriminadamente y sin razón aparente. La han llamado, si naces niña, estás muerta, pero aún nadie sabe por qué. Las autoridades de la India lanzan un ultimátum a sus propios policías a adelgazar o jubilarse. Los médicos indios les han dado dos estrategias. Hacer ejercicio y controlar la dieta durante tres meses o beber un trago de agua de grifo y perderlo todo de golpe. Se buscan cuidadores de oso panda en China con un sueldo de 32.000 dólares al año. En España tenemos a la persona perfecta. Lleva toda su vida cuidando de un animal torpe, salido y con poca capacidad cognitiva. ¿Quién? ¿Fran de la jungla? No, la reina social. Y rescatados 41 trabajadores que llevaban 17 días atrapados en un túnel colapsado en la India. Aunque se encontraban bien, echaban de menos la guardería. Ha hallado un raro sistema estelar de seis planetas que permanece intacto desde su nacimiento. Si sigue intacto, sabemos que no ha ido a catequesis. Y España adelanta por primera vez a Italia en el ranking de los países más tecnológicos. Menudo mérito ganar a Italia si sus habitantes solo pueden escribir con una mano. Rescatan a un niño que se coló entre los envíos de equipajes del aeropuerto. Tras la hazaña hay una madre más tranquila, pero también un cura muy enfadado con el servicio a domicilio. Y ojo porque tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Normal, doble de oportunidades de que te salga facha. Científicos creen que algunos tiburones podrían estar consumiendo cocaína. Se me hace muy raro. ¿Desde cuándo hay tiburones en el Congreso de los Diputados? Y hasta aquí las noticias del Boletín Esencial. ¡Ahora empieza la comedia! Boletín Esencial ¡Suscríbete!